Regreso borracho de angustia Mato el fado, gentlemen Música, las 24 horas del día Sé que ya no está, que no existe el mar Música, las 24 horas del día Música, la radio cultural y de entretenimiento de Rumita para el Mundo Música, sigue sintonizando Radio Rumita Música, la radio cultural y de entretenimiento de Rumita para el Mundo Escuchas Radio Rumita Música, las 24 horas Música, las 24 horas de los 365 días del año Con los locutores que traerán a tu casa Diversión, entretenimiento, información Y las noticias más actuales Radio, radio, radio Rumita La señal cultural y de entretenimiento de Rumita para el Mundo Estás escuchando Radio Rumita Solo la mejor música Que tal amigos, les habla José Pilar Cisneros Para invitarlos a sintonizar el 103.5 FM Radio Rumita La estación de todos los rumitenses La estación de todos los rumitenses Y échale muchas ganas raza Música, las 24 horas del día 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 Música, las 24 horas de los rumitenses Sintonizas Radio Rumita Una estación perteneciente a la Asociación Civil Todos Unidos por Romita Contáctanos en Facebook Radio Romita GTO En Twitter arroba Radio Romita Correo electrónico radio-romita-hotmail.com Al teléfono celular 432-103-4694 Estás entrando a la frecuencia de De Todo Un Poco ¡Bienvenidos! Estás escuchando Radio Romita La radio cultural y de entretenimiento Estás escuchando Radio Romita La radio cultural y de entretenimiento Pues bien, ya estamos de regreso nuevamente Son las seis de la tarde Pues antes de despedir a nuestra querida Gaby Cepeda Y agradecerle su participación aquí con nosotros Nos dio gusto que haya estado aquí platicándonos De San Clemente Pues nos gustaría, ¿verdad? Pues despedirla con un par de melodías, ¿verdad? Que, este... ¿Cuáles son las de tu preferencia, Gaby? Este, la banda Me gusta mucho la banda De la MS Ajá ¿Y cuáles quieres que te pongamos hoy? La de mi razón de ser y mi olvido ¡Vámonos! Es para las mujeres enamoradas Muy bien Pues bien, ya lo escucharon Este... Mi nombre es Antonio Cruz Este... Los días lunes voy a estar aquí Con este segmento que se llama Romita de mis andanzas En donde estaremos platicando Donde estaremos conversando Sobre actividades y eventos Que se dan en las distintas comunidades También Podremos tener algún personaje, ¿verdad? Algún delegado No sé, algún poeta Algún escritor Van a estar aquí con nosotros ¿Verdad? Ya les estaremos avisando Quienes van a participar con nosotros Así es que No dejen de sintonizar 103.5 FM La base de datos de virus Ha sido actualizada 432-103-4694 Radio Romita Bien Gaby, pues te gustaría Este... Ayudarnos a despedir este segmento Y no sé Dedicarles O desearles algo A la comunidad de San Clemente ¿Verdad? O todo el mundo ¿Qué sé yo? A ver Este... Bueno, pues muchas gracias Por habernos escuchado Por haber escuchado Las historias sobre mi comunidad Me gustaría que la fueran a conocer Y se dieran cuenta De los bellos paisajes Que hay por allá Este... Ay, pues No se olviden de ayudar A nuestros... A nuestros hermanos Estamos damnificados Por los desastres naturales Para que lleven sus donativos A los centros de acopio Aquí en la Cruz Roja Y pues ya Gracias por... Gracias por sintonizarnos Luego nos vemos Ay, pues Este... Los dejamos con Las melodías de la MS Mi olvido Y mi razón de ser Espero que sean de su agrado Gracias, David Gracias Hasta luego Hasta la otra semana Otra discusión Y tú gritaste más fuerte Yo no pude hablar No me dejaste defender Me tiraste con todo Lo que estuvo a tu alcance Me dijiste tonterías Y mis lágrimas Se enrodaron Yo por darte lo mejor Es lo que ganas Pero un día me iré Y tendrás que conformarte Con la nada Atravesaré tu alma Con mi espada Mi espada de olvido Mi espada de olvido Te uniré Te uniré Como tú me estás hundiendo En el olvido Y en verano Te vas a morir de frío Y en tu cumpleaños Y en tu cumpleaños Te olvido será Tu regalo Tu regalo No me dejaste me No me dejaste de ver Te lo haré Y en tu cumpleaños Te lo haré Y en tu cumpleaños Te lo haré Te lo haré Y en tu cumpleaños Pero un día me iré y tendrás que conformarte con la nada Atravesaré tu alma con mi espada Mi espada de olvido, mi espada de olvido Te hundiré, como tú me estás hundiendo en el olvido Y en verano te vas a morir de frío Y en tu cumpleaños, te olvido será tu regalo ¡Gracias! Encontrarme alguien como tú, con esas sencillas que te caracterizan No ha sido una tarea, nada fácil porque tú eres única Convénces a mi corazón que te ame por completo Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Haces que a diario quiera estar contigo Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Que me haces soñar cada vez que me besa y me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más Que satisface todos mis deseos en cuestión de piel Y haces sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ves Caminando de la mano Tú eres mi razón de ser Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Que me haces soñar cada vez que me besa y me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más Que satisface todos mis deseos en cuestión de piel Y haces sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ves Caminando de la mano Tú eres mi razón de ser Muy bien amigos, pues ya son las 6 de la tarde con Dierly Pues ahí escuchamos a la banda ¿Qué pasó? Ahí escuchamos a la banda MS, Mi Razón de Ser y Mi Olvido Bueno, dos demás que escogió aquí Gaby Cepeda, Caudillo, Caudillo Si era Caudillo, ¿verdad? Si, 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 que la entrevistó este Don Antonio Cruz Por cierto, también le vamos a mandar un saludo aquí A la familia Rodríguez Rangel Ellos se dedican a vender toda clase de verduras, frutas y todo eso Saluditos, familia Rodríguez Rangel Que nos están sintonizando Gracias por su preferencia Gracias por escucharnos Son las 6 con 11 minutos Y ahorita Para ese de las 7 Tendremos un programa Super especial Donde estaremos comentando Lo que hoy Informó el ciudadano presidente Rogelio López López Su primer informe de gobierno Así es Entonces Lo tendremos Aquí Bueno, ya lo presentamos ¿Verdad? Para decir de las 4 de la tarde Tuvimos este Presentando el informe Y ahorita lo comentaremos También estaremos pasando algunas charlas Algunas Entrevistas que le hicimos a los ciudadanos ¿Qué opinaban de este informe? ¿Verdad? ¿Han?